¿Eres como Amy Kukis? No, no. Ella es una chica dominante en toda la regla. Amy Kukis dominante. Amy dominante. Es dominante. Yo creo que ella me hiciera dominar y no. No, en serio, en serio. Al menos más que yo, sí. A ti sí. Pues sí, ¿no? Pues dije que a mí, ¿a quién más? Lo dudo. Ay, ya, chicos. No se pongan a debatir si es dominante o sumisa. No la hagan sentir mal. Si ella dice que es sumis, digo, dominante. Si ella dice que es sumis, digo, dominante. Si ella dice que es dominante, ustedes díganle en sí, señorita. Sí, señorita. Sí, sí. Sí.